Hola chicos, bienvenidos sean nuevamente a mi canal, me presento con ustedes, mi nombre es Margot Riman, por si son nuevos por aquí, si ya han estado antes con nosotros, pues bienvenidos sean nuevamente, hoy les traigo una pequeña reseña, si aún no me siguen, síganme en Instagram y en Facebook, aquí les aparece la información de mis redes sociales, este producto y les estoy hablando de el nuevo producto que acaba de sacar Beauty Creation, que es su jaboncito activador, su spray activador, su jabón para la ceja y también su spool, son las tres cositas de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno chicos, pues comenzamos con este que es el Brown Soap Activator o el activador de jabón para la cejita, con este nos dice la marca que nosotros nunca tendremos que preocuparnos porque el jabón se nos llegue a secar, ya que este nos va a ayudar mucho, simplemente lo destapas, le vas a dar una pompa y con eso va a salir el producto, ahorita lo vamos a estar viendo, este nos dice que nos dura 24 meses libres de crueldad animal y pues así es su presentación, trae una onza de producto, sé que está muy chiquito pero no se necesita tanto chicas para hacer la activación del jabón. Nuestro segundo producto chicas es este que es el jabón para la ceja, viene así con su cajita protectora, esta es la presentación que contiene por dentro, viene en un empaque tipo de ule más o menos, nos dice por enfrente la información, el nombre de la compañía, por atrás nos trae también otra información que nos dice que es incoloro, se bloquea las cejas en su lugar, nos va a dar un efecto esponjoso y esponjoso. Para mejores resultados pues los hemos mojado y nos da un engrosamiento, nos fortalece automáticamente para que esté trabajando muy bien. Por dentro está así, viene con un espejo y aquí ustedes pueden ver el jaboncito, yo ya lo utilicé, este es un jabón para darle a la ceja el efecto esponjoso que nos está diciendo la compañía. En la cajita nos dice lo mismo que nos están diciendo aquí atrás, es de la compañía Beauty Creation, libre de crueldad animal, dura 24 meses, aquí está la información que viene por detrás. Viene muy fancy el empaque chicas, quiero que lo miren por dentro, trae puros corazoncitos, bien bonito que es el emblema de la compañía de Beauty Creation, sus corazones. Lo mismo que trae el empaque por fuera, lo trae por dentro, aquí lo pueden ustedes ver, atrás trae también la misma temática. El tercer producto y último es un cepillito dual y por qué se le llama así, porque por un lado pues trae lo que nos va a ayudar a nosotros para peinar nuestra cejita y por el otro lado nos trae este tipo cucharita, ustedes ahí lo ven y este es para que nosotros aplanemos cuando ya queramos darle esa vista de ceja laminada, por decirlo así. Al momento de estar aplastando así los pelitos, pues con este nos va a ayudar mucho, es como una espatulita, viene así muy manualito, por atrás nos trae la información también. Está hecho por Beauty Creation, trae aquí que no es testeando animales y nada más nos dice que es un aplicador con su código de barras y también los emblemas que trae de Beauty Creation por dentro que es su corazoncito. Así está el empaque y aquí está el producto. Y el costo de estos tres productitos es de $16 dólares, recuerden que lo pueden encontrar en mi página, aquí les aparece toda su información. Y ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer chicas es agarrar nuestro activador de jabón, después vamos a abrir lo que es el jaboncito y le vamos a estar rociando de este. Yo ya lo utilicé en este pedacito, ustedes lo pueden ver, solo que vamos a hacer es darle un esprayazo. Ahí está, ya se mojó, recuerden que es este lado. Y ahora vamos a tomar lo que es el cepillo, vamos a estar activando en donde pusimos el jaboncito. Se va a levantar, recuerden que es incoloroso, no lo vamos a estar viendo. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es estar peinando la ceja. Tú vas a estar tomando despacio, recuerden que a mí siempre me gusta tomar despacio el producto. Ahí ustedes ya pueden ver en donde está empezando a levantar la ceja. Voy a tomar un poquito más de producto. Y lo voy a estar aplicando. La ceja se va a ir formando al momento de nosotros estarla aplicando hacia arriba. La forma de barrer la ceja va a ser hacia arriba, chicas. Y aquí como que la vamos a ir bajando. Ahí ustedes ven que ya se está empezando a formar. Y después lo que vamos a hacer es con la espatulita le vamos a estar dando esa forma de planchado o laminado. Y ya depende que tanto jabón ustedes se quieran estar aplicando. Y ya después de eso pues le vamos dando lo que es el estilo a nuestra ceja. Ahí está. A mí así es como me gusta, chicas. Esa es la forma de aplicación que a mí me llamó más la atención. Y ahora que ya tenemos nuestra ceja levantada vamos a empezar simplemente a rellenar. Yo voy a hacerme simplemente el relleno por la orillita. Voy a seguir lo que es mi ceja por toda la orilla. Chicas, les aclaro que antes de que se vayan a hacer esto, dense una limpiadita con una toallita para que se quiten ese exceso de jabón que les alcanzó a quedar. O con una bolita de algodón. Ahí está ya lo que es una ceja. Y ahora voy a darle a la otra. Y ya que tengo lo que es el delineado debajo de la ceja, lo que yo tomo es una sombrita para la ceja. Voy a tomar esta que es de Bisú. Su tonalidad es la número 6 colmillo. Y voy a tomar esta que es un spooling también o una pinzita. Voy a tomar el color y lo que simplemente voy a hacer es ir rellenando los espacios que a mí me quedan. Es bien práctico, sencillo, fácil de utilizar. No te lleva mucho tiempo. Me gusta porque nos ayuda a las chicas que no tenemos esa posibilidad de tener una ceja tan tan poblada. Pues con este relleno que le estamos haciendo nos está ayudando bastante. Se mira una ceja muy natural, nada cargada. Lo que nada más nos toca ahorita es hacer un poquito de limpieza por abajo para que se nos mire un poco más definida la ceja. Yo no me la limpio lo que es por arriba. El limpiar quiere decir que no me estoy poniendo ningún tipo de corrector. Pero ustedes están viendo ahí que la ceja no está saliendo para nada, para nada exagerada. Ya nada más le vamos a hacer su corte para que quede mucho más recto. Ahí está. Y pues así nos queda a nosotros una ceja muy, muy bonita, muy poblada. Ven, las estoy aprendiendo con esto de la ceja orgánica. Esta es mi cuarta vez creo que me la hago. Entonces, si ustedes miran, no me fue nada, nada difícil, chicas. Ustedes saben bien que yo la ceja, por lo general, siempre me la hago muy, muy marcada. Pero ahora me está gustando mucho más esta forma. Se ve natural, rellena y sobre todo nada cargada. Vamos ahora a hacer lo que es la limpieza de la ceja. Y para eso simplemente voy a tomar lo que es un corrector, una brochita que llamamos lengua de gato, que son estas que son planitas. Simplemente vamos a aplicar un poquito de corrector y vamos a limpiar. Y pues ya simplemente, como les digo, terminamos de hacer lo que es la limpieza en la ceja. Si les queda por ahí un pelito rebelde, pues nada más está de que se lo cepillen un poquito. Tomamos lo que es un spooling limpio y lo podemos cepillar. O el momento de que ustedes la van limpiando con una toallita, con su algodoncito, como les digo, por arriba, pues ya les va a quedar un poquito mejor. Y pues así nos están quedando lo que son las cejas. Ahorita regreso en un momentito ya con todo el look. Vamos de nuevo para recordar. Este es el activador, este es el jaboncito y este es el spooling que nos está ayudando para hacer esa ceja tan fabulosa que ustedes están viendo por ahí. Espero que les haya gustado mucho esta pequeña mini reseña que les dice, chicas, la verdad se los recomiendo al 100. A mí me gustó mucho. Ahí pueden ver ustedes que todavía pues seguimos con esa cejita bien arregladita. Como les digo, a mí no me gusta estármela planchando lo que es al 100. Me gusta un poquito más naturalita, un pelito por ahí, por allá medio despejado. Pero esas cejas quedaron de maravilla. Ustedes dieron lo fácil que es trabajarla con estos tres productitos. No vas a tener ningún problema si tú no te sabes desde las cejas y no te sale bien definida ni nada. Simplemente con que tengamos nuestra ceja pues recortadita. Ahora, si no la tienes tú recortada la ceja y te la empiezas a peinar y te queda un pelo para allá de atrás para acá, lo que puedes hacer es que ahí mismo te puedes hacer un pequeño cortecito de la ceja para que te quede pues naturalita cuando te la peinas. Y pues si no y tú quieres seguir con tu misma ceja, pues nada más lo que puedes hacer es peinártela por la orilla, así como les comenté en el video, para que se les acomode. Y santo remedio, cuesta 16 dólares el juego. Lo tenemos nosotros en venta. La información de nuestra tiendita en Facebook, ustedes pueden ver que tenemos muchas más cositas y muchas que nos están llegando. Si les gustaría, pues aquí déjenmelo abajo en los comentarios. No se olviden de dejarme su like, de comentarme aquí abajito si lo han usado, no lo han usado o les gustaría y está en su lista de regalos para diciembre. Y también suscríbanse, no les cuesta nada. Recuerden que aquí siempre van a encontrar video martes y viernes. Ya estamos muy activas. Se ve, cuida mucho chicas, los quiero. Bye. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!